...tipo de esta actividad por el encargado Jeremías Zurek, a quien pido por favor recibirlo con fuertes aplausos. Señora de la Comisión Municipal de Seguridad de Meditario Nutricional, padres de familia, niños, maestros y directora de establecimiento, también en las autoridades locales, tengan ustedes un bendito. La verdad esta mañana estamos muy contentos, muy alegres porque hoy es un sábado la vida. Debemos darle gracias al primero que va ayer y seguidamente a todos ustedes por estar acá con nosotros. ¿Verdad? En esta mañana la verdad es que estamos acá con un solo objetivo. El objetivo es dar a que posee a ustedes la importancia de alimentarnos de una manera sana y adecuada. Lamentablemente Chico Pú es una de las comunidades que tiene bastante problemas de desnutrición crónica. Bueno, lamentablemente por el fondo de años no va a haber el porcentaje que tiene Chichia Cul con ese problema. Pero todo esto se debe, ¿a qué creen ustedes? ¿A qué se debe? A la mala alimentación. ¿Será que tiene que ver también la pereza? La verdad es que mucha gente incluye todo lo instantáneo ¿Verdad? Todo lo que es un instantáneo Todo lo que es un grito Nosotros, para mucha gente eso es un estatus Cuando decimos estatus significa que para que me mire la vecina que no se puede comprar un grito ¿Verdad? Y no tiene que decir a esas señoras y señores Ya basta de golosinas Ya basta de sopas de pantanas Ya basta de gaseosa Es bueno una vez que yo sé una vez al año ¿Ya? Por ejemplo, hoy una vez como dijo un doctor un día me trataba de dar una gaseosa y dijo, hoy sí voy a pecar porque voy a pechar una gaseosa ¿Verdad? Entonces, por favor Más que todo estamos acá con ustedes para dar a conocer el problema que estamos enfrentando actualmente el patrón No digan que patrón está fuera de este problema Entonces, ahorita les voy a dar a conocer en sí cuál es el problema que estamos enfrentando ¿Verdad? No digan que patrón 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 No digan que patrón